Jardín de amor, tu alma y corazón vida mía, amor dulce que en tus huellas mi piel la reconoce, Dios, tierna mía, princesa mía, princesa que el amor de tu corazón tiene su dueño y eso soy yo, te lo digo con tu consentimiento, amada mía, mío, mío, mío y sólo mío, mío porque conozco todos los secretos de tu cuerpo, mío porque tu ternura me hace débil y mi debilidad es tu fortaleza, amada mía, todos tus momentos en mí son perfectos y mi luna es toda tuya, mi pasión por ti nadie la tendría, princesa mía, no lo digo yo, te habla mi alma que reclama todo tu amor para mí, para ti que somos tú y yo, una sola rosa que todos los días crece y florece a tu gusto, por ti y sólo para ti, amada mía, es tan maravilloso tu amor que me fundo en ti con sólo cuando me miras, me hablas y me acaricias, dime alma de mi corazón, quién nos enamora de ti, quién nos enmudece con tu belleza, con tan sólo verte pasar, con tan sólo tu suspirar, con todas tus emociones que en ellas siempre nace la primavera, amor mío, dime quién no te amaría, eres maravillosa y sólo quiero ser quien te ame, porque tu amor de seda es quien arropa mi corazón en todos los momentos del día, te amo y te lo digo en secreto para que el mundo lo sepa vida mía, no eres un castillo, eres un enorme cielo que en mi corazón eres tú mi universo, sol de mi alma, te amo, te amo y te amo, llévame siempre en ti, que tú estás en mí hasta en el rincón más escondido de mi corazón, tu amor es mío y mío es amada mía, amada de un cuento infinito.